El pequeño van a voltear como así, por favor. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Lucha por tu vida, culero! ¡Se te va a salir el relleno, patapájaros! ¿Ya lo rellenaron con elotes o qué pedo? ¡Y que los de Rinside chinguen a su madre! ¡Espantapájaros chinguen a su madre! ¡Perdón, perdón! ¡A su puta madre! ¡Y que las de Rinside chinguen a su madre! ¡Chengas a su madre, espantapájaros! ¡Perdón,amı, espantapájaros! ¡No, no, no! ¡Nos, nueve! ¡Aguén, no, no! ¡Aguén, no! ¡No, agárrenlo! ¡Aguén, agárrenlo! ¡No, si no, ya... ¡Ganárrenlo! No, agárrenlo, agárrenlo Agárrenlo Best row Best row Best row Son putos ¿Quién es la pasiva? Pichu pasiva Sync My Hein Carol Leight Pichu pasiva Cami ¡Ahí! ¡Cabrón! ¡Ah! 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 ¡Ese es lobrado! ¡Viva el susamate! ¡Ese es lobrado! ¡Adiós! ¡Dale lo que quieran, aplastiva! ¡Saca de la placa! ¡La llenova y llena! ¡La llenova y llena! ¡Ese es lobrado! ¡Ese es lobrado! ¡Adiós! ¡Gol! 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 ¡Déjalo a ese referi! ¡Pégale con ganas, carajo! ¡Pos sin mis pedos levantar las patas! ¡Pinche, espalazo! ¡Vamos! 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 ¡Qué pedido! ¡Qué pedido! ¡Aplica helicóptero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aporto, cojo! ¡Aporto, cojo! ¡Gracias! ¡Ustencia de azul! ¡Coca amarillo! ¡Coca amarillo! ¡Señor Maixón, no venga para acá! ¡Señor Maixón, no venga para acá! ¡Ay, tamales, tamales! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Toma! ¡Señor Maixón! ¡Señor Maixón! ¡Señor Maixón! ¡Señor Maixón! ¡Van a desarmar el cine otra vez! ¡Mira a la esquina! ¡A ver, ven, ven! ¡Señor Maixón! ¡Ah, me tengo que evitarlo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ¡Vamos, tenemos! ¡Están pegando o haciendo cociñas! ¡Sí! ¡Ajujo! ¡¿Me pego?! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Más fuerte! ¡Más fuertes! ¡Estos estuélitos! ¡Está estuélitos! ¡Está lo rodeando! ¡Está lo rodeando! ¡Dale duro! ¡Nócese pasiva! ¡Está en cierta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ל-mópai! ¡Sacale los dulces! ¡Caya tu molta Chopano! ¡Europeteboard! ¡No has pelado! le digo pitugina ¡Vamos a que monosean! ¡Que voy a hacer mosquito palovijas! ¡Esa no me voy a hacer mosquito! ¿Dónde está el pinche de referee? ¡Abre el chumbo a Salvin y deje de comer rebanadas de verga! ¡Sente poquito! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡No mames, cabrones! ¡No mames, cabrones! ¡Hubiera ido al circo! ¡No mames, güey! ¡Apúrense que quiero ver al villano! ¡Al circo de copilitos! Se le va a salir un pedo a la espantapájaro Así se pondrá el piso ¡Para los pasajeros! ¡No le vayas a las manos de Melano, estoy esperando! ¡No te vayas a las manos de Melano! ¡Mira, que la día! ¡No te vayas a las manos de Melano! ¡No te vayas a las manos! ¡No te vayas a las manos de Melano! ¡Gracias a tu madre, manzalero! ¡Suscríbete al canal!